El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha realizado un balance de las políticas del Gobierno del presidente Emiliano García Pagé al cumplirse el primer año de legislatura autonómica en Castilla-La Mancha, destacando que se han desarrollado muchas iniciativas legislativas con la mejor atención, consensuadas y con el objetivo de paralizar los recortes y paralizaciones que había implantado Cospedal. Ruiz Santos ha subrayado que el Gobierno regional ha iniciado una recuperación social y económica tangible con proyectos concretos y que se ha extendido a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma y ha destacado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha cumplido un 37% del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones autonómicas, poniendo en marcha más de 800 medidas reflejadas en su discurso de investidura. Durante su comparecencia ante los medios, el delegado de la Administración Autonómica en la provincia de Albacete ha resaltado que el primer gran compromiso ha sido reducir el desempleo y para ello ha recordado el Plan Extraordinario por el Empleo, como la primera gran medida de implantación en toda la comunidad autónoma. Fruto de esta iniciativa consensuada con los agentes sociales, el paro ha bajado desde mayo de 2015 en 4.852 personas en Albacete, reduciendo la barrera de los 40.000 desempleados en la provincia. Unos datos que, según Ruiz Santos, han sido consecuencia de la mejora de la evolución económica, pero también de la aplicación del Plan Extraordinario. 22.000 personas que han salido de las listas del desempleo. Pero es que en Albacete hay 4.852 personas menos desempleadas que hace un año. Ya hemos bajado de la barrera de los 40.000 en nuestra provincia. Sin duda alguna, aunque de forma tibia, la mejora de la situación económica, digo de forma muy tibia, ayuda. Pero lo que realmente, por ejemplo, ayuda es si, por ejemplo, simplemente poniendo en comparación los datos de esa primera medida que tomó el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el Plan Extraordinario, fíjense, si ha bajado 22.000 en Castilla-La Mancha, pues hoy hay 14.500 personas trabajando en el Plan Extraordinario. Si ha bajado 4.800 en Albacete, hoy hay 2.500 personas trabajando en el Plan Extraordinario en nuestra provincia, entre el Plan Extraordinario y los Talleres de Empleo. Fíjense de la importancia de tener o no tener planes de especiales extraordinarios, como es el caso de Empleo, que el Gobierno del Partido Popular durante cuatro años directamente eliminó. Durante el balance de legislatura, Ruiz Santos ha recordado que el Plan Director del CHUA fue aprobado en el año 2007, la adjudicación en el ejercicio 2009 y que cuando empezaron las obras, Cospedal paralizó el proyecto. Ruiz Santos ha remarcado que el Plan Director conllevará un nuevo hospital para Albacete. Estoy convencido, y este es uno de esos casos donde no se cree ni lo que dicen. No quiero decir que lo hagan en tono de broma, pero sí que apelan quizás a la fragilidad de la memoria de los ciudadanos de Albacete, pero se equivocan. Los ciudadanos de Albacete tienen una gran memoria y un gran sentido también de la responsabilidad. Y se acuerdan perfectamente de las cosas. Porque el hospital de Albacete contó con un plan director en el año 2007. Se adjudicaron las obras en el año 2009, más de 74 millones de euros. Empezaron las obras, pero llegó el Partido Popular. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Paralizó esas obras. El mismo que pide ahora que se reanudan las obras fue el que paralizó el Plan Director. Por último, ha recordado que fue el Gobierno de María Dolores de Cospedal quien intentó privatizar los hospitales de Almanza y Villarrobredo y ha acusado al anterior Ejecutivo Regional de tener prioridad de derivar a pacientes o clientes a clínicas madrileñas, mientras que el Gobierno Regional actual ha suspendido estos acuerdos con la sanidad privada de la Comunidad de Madrid. Quieren mezclar la derivación interna en el conjunto del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, que por supuesto es netamente público o comparte dinero público, se eliminan parte de la lista de espera con profesionales y con empresas locales y localizadas en Castilla-La Mancha, con lo que hacía el Partido Popular, que era sencillamente tener conciertos a gogo, en este caso, por ejemplo, con la medicina de Madrid. Estábamos financiando hospitales de la Comunidad de Madrid, hospitales que estaban construidos con un sistema muy especial, y es que la empresa, que era la dueña del hospital, necesitaba digestión de clientes. Y como la Comunidad de Madrid no podía aportarles más, firmó un convenio con Castilla-La Mancha para que tuviera también clientes en Castilla-La Mancha. Y cuando se derivan a esos hospitales muchos clientes, se paga con IVA, se paga más, es más caro. Y no se empieza en el rosario de tiempo y de molestias de alguien de Albacete que tenga que ir a Madrid para una cuestión menor. No, no. Se pensaba en financiar el sistema de hospitales que estaban semipúblicos, semiprivados en la ciudad de Madrid. Dentro de este bloque de política sanitaria, el delegado de la Junta en Albacete ha hecho especial énfasis en destacar el plan de Ignifica, la red de especialistas, el portal de transparencia y el compromiso con la finalización de las obras de los centros de salud de Egin, Balazote y Villarrobledo.